Bueno, ¿Presentá a los invitados? Bueno, estamos acá. Qué grande, qué jugador. El señor Vivanco, gran lateral. No, no, no. Lamen. No, no, no. En este caso, estamos con Luka y César y con Matías Vivanco. Bueno, ellos, ¿dónde duermen ustedes? ¿No duermen habitualmente? Y un poquito en cada lado. No duermo le dejan. Un poquito en casa y el resto afuera. Más de uno dice como ustedes, hoy no duermo en casa. Hoy no duermo en casa. A muchos les gusta a alguien. Les viene bien el doctor. Bueno, me hago una cosa. O sea, como yo no sé dónde han dormido, lo voy a recibir con un café, por la duda. Vale. Vienen bien los cafecitos. Vienen bien. Vienen bien. Bueno, ¿en qué andan, chicos? Cuéntenos, últimas travesías. Uh, andamos mucho, mucho, mucho. Se nos dio mucho por la bici. ¿Sí? Sí, mucho en bici. Pero esta vez nos fuimos al Champa. ¡Epa! Cerro Champaqui, techo de Córdoba, por una ocasión especial, súper especial. Porque no fueron solos. No fuimos solos. No fuimos solos. Ahí está el dato. El Champa se ha convertido en nuestra segunda casa, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo. ¿Cuántas veces ya? No, no, ya le perdieron la cuenta. Perdí la cuenta, sí, sí, sí. Pero entre 50 y 100 veces, seguro. Y cada vez que subimos es como la primera vez. Es distinto, ¿no? Todas las veces. Ya no se pierde. Ya no, al principio nos perdimos. En los primeros años, ahí está como que perdido. Ya tiene un senderito marcado. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que en las primeras veces de ir al Champa no estaba la telefonía móvil. Como ahora que me perdí y tiro un mensaje, ¿no? Y doy aviso. Antes te perdí y te la tenés que rebuscar vos. Escúchame, de todas maneras, ¿hay señal ahí arriba bien? En distintos puntos. Ustedes ya saben en dónde. Sí, hay algunos pasitos ahí que recibí señal, pero después vuelve a encajonar y ya no. Tienen que ir con un teléfono de cada empresa. ¡Vamos, vamos, vamos! Entonces están viendo ahí quién tiene señal. Ya te digo que... Podemos dar unos tips. No es mala, ¿eh? No es mala. Ojo, ojo. Material para las redes. ¿Tips? Así, ¿qué empresa tiene mejor señal? ¡Claro, claro! No sorprendí con eso. Estuvo bien, ¿eh? Si vas con... Claro. ¿Tenés tal lugar o tal lugar? Si vas con la otra, claro. Bueno, entonces esta travesía, la número más de 50 que hicieron, tuvo un condimento distinto. Sí, muy especial, muy especial. ¿Estamos viendo algo de imágenes ahí? Sí, me parece. Bueno, tuvo un condimento muy especial. Nosotros habitualmente vamos al Champaqui porque llevamos grupos de personas a la montaña. También vamos a filmar nosotros. Hoy no duermo en casa. Pero en esta ocasión nos tocó invitar, nos tocó que nuestro sendero se cruzara con el de un agente de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de la localidad de Escobar, que tienen una asociación civil, una agrupación de personas que se llama Por Más Inclusión en el Deporte. Son unos chicos que practican actividades de turismo aventura, principalmente trekking, pero que lo hacen acompañados de personas con discapacidad, porque en esta agrupación, por Más Inclusión en el Deporte, trabajan con personas con discapacidad. Entonces, ellos empezaron a incursionar, como muchas personas, en el post-pandemia, en el turismo aventura. Y en esa incursión de conectarse con la naturaleza, empezaron a ver cuáles eran los objetivos, deportivamente hablando, a los que podían llegar a ir. Y así fue que se fueron al Cerro Tres Picos, que es el cerro más alto de la provincia de Buenos Aires, cerca de Tandil, en Sierras de la Ventana. Y luego de bajar de ese cerro, con, por supuesto, muchas emociones encontradas, porque lograron hacer cumbre con, vale acá aclarar, una persona ciega que es Gustavo Maidana, el excapitán de la selección de los murciélagos. Que salió campeón del mundo, campeón de América. Compañero Luquita Rodríguez. Claro, es más, estuvimos hablando, nos contaba el cerro que había. Bueno, Gustavo Maidana participó de esta expedición, el Cerro Tres Picos, le fue muy bien y a la baja dijeron dónde más podemos ir. Y ahí entramos nosotros, haciéndole una invitación, a que vengan al Champaqui, el cerro más alto de Córdoba. Qué bueno, ¿y cómo fue eso? Esto pasó hace un año atrás. Un año atrás, un año atrás. Y lo que pudieron cumplir, qué bueno. Sí, 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 después de un año, ellos empezaron una preparación y nos empezaron a mandar videos, cómo se estaban preparando ellos. El grupo se amplió, ya no era Gustavo Nomás, sino que... Tal cual, ya eran cuatro personas más, con una discapacidad. Y todo, un desafío. Absolutamente. A nosotros nos hicieron una pregunta y decían, era muy complejo, muy difícil. Y nosotros decíamos, en realidad no sé si era dificultad. Porque uno, como guía, como una persona que está en la montaña, está preparado para enfrentar una dificultad. Lo que era un desafío. Claro, ese era el término. Ese era el término. Era un desafío. ¿Y cuándo se hizo? ¿Cuándo se logró hacerlo? Fue el fin de semana pasado. Como decía Alpela, después de un año ellos de preparación, desde que la invitación nuestra les llega y que se motivan, empiezan a armar el equipo, porque ellos trabajan con muchas personas con discapacidad, si no me equivoco son como 40 chicos de todas las edades, ¿no? Van seleccionando a ver quién podía aspirar a un desafío como en Champa, que recordemos son tres días en total la expedición, son 40 y pico de kilómetros que se caminan en montaña cargando una mochila con peso, ¿no? Entonces seleccionan a cuatro personas y ahí empiezan, desde hace un año, a prepararse. Y ahí demuestra una vez más esto que, porque se ha ido cambiando, viste que se utilizaba mal algunos términos, capacidades diferentes, tal cual. Es deportista o persona con discapacidad. Con discapacidad para algunas cosas y con mucha capacidad para otras, como por ejemplo subir a hacer. Exactamente. Eso es. Así es. De eso se trata. Así que, bueno, toda una preparación y el fin de pasado se concretó. En las vacaciones de invierno de Buenos Aires se vinieron en una combi del municipio de Escobar. Obviamente no solo ellos cuatro, Gustavo, más Tomás, Ricky y Emanuel, sino también gente de la agrupación, por más inclusión en el deporte, y también algunas personas asistentes. Dos chicas de la Escuela de Guías de Buenos Aires. Entonces éramos un grupo de 15 en total que encaramos este hermoso proyecto de ascender el... Y todo fue sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente. O lo inconveniente es... Ahora, a ver, para... Si recuerdo el fin de semana pasado, hizo frío. Mucho frío. Ahí está. Ahí está. Nosotros siempre decimos que el champa, por eso son todas distintas. Subir el champa aquí te espera a su manera. Claro. Y cuando empezamos a subir, encontramos los que estaban bajando. Se inspiraron, chicos. Y cuando encontramos los que estaban bajando, porque nosotros subimos un domingo. Porque normalmente siempre se hace un viernes, sábado o domingo. ¿Por qué subir un domingo? No me digas por qué. Nosotros todavía no teníamos esa respuesta. Ellos dijeron, bueno, vamos un domingo, lunes, martes. Bueno, vamos domingo, lunes, martes. Nosotros subiendo el domingo, encontramos gente que estaba bajando. Y empezaron, no, que no pudimos subir. Ayer el viento, pero el viento. Es el viento que había. La nieve que había. Nosotros cuando estábamos subiendo, encontramos manchones de nieve todavía. Es como cuando está entrando al cine y sale uno de la foto. Sí, más o menos. Sí, sí. Sí, sí. Exactamente. ¿Ya lo compraste? No, no, no sabemos. ¿Acaso qué? ¡Tal cual! El protagonista muere. Nos pasó casi igual. Estábamos subiendo, no, que no pudimos. Y empezamos a mirar entre nosotros, pero eso es en la subida. La imagen que estábamos viendo ahí y era un clima despejado, un sol. Le decíamos, soy yo, lo estoy viviendo como primavera esto, porque hacía calorcito. A los que venían bajando todavía les tiritaba la pera el frío que hizo el sábado y el viernes. Estuvo helado. De hecho, se nevó y quedó todo blanco. O sea, es que acertaron más que nunca. No, le pegamos de igual manera, de igual manera, más allá de despejado y que no corría viento, el clima, no, amplitud térmica. A la mañana, muy frío. Muy frío. A la noche helado. ¿A qué hora salieron? Y empezamos, nos encontramos en Villa Alpina a las 8 de la mañana y empezamos a caminar entre que acomodamos las mochilas, preparamos los bolsos para las mulas, a las 10. A las 100 pulgas. Tal cual. Y llegamos, por eso esto del desafío, ¿no? Siempre en estos tres días de Ascenso del Champa, el día uno es un día en donde vos te conocés con el grupo. Claro. Porque nosotros armamos todo esto digitalmente. Confianza a fuego de las personas que venían, de ellos hacia nosotros como guías. Entonces, el primer día es un día de acomodar un montón de cosas, a ver cómo caminaba Gustavo ciego con la técnica de una barra direccional. Los otros chicos, ¿no? Emma, Tommy y Ricky, cómo se sentían con el peso, con la mochila, con su cuerpo. Así que fue un día de acomodo. Para todos ellos, ¿no era la primera vez? Era la segunda. En el Champa. En el Champa. Subieron. Venían del cerro de ahí cerca de Tandil. Pero la segunda vez haciendo trekking, ¿no? Es algo muy nuevo, muy nuevo. La verdad es increíble. ¿Y cuánto se tarda? Como preguntaba Marcia. En general. Mirá, nos pasó una cosa. Normalmente hay un puesto que se llama Moisés López. Este te marca la mitad del camino. Vos sabés que hasta ahí te hace tres horas y media, cuatro, si va muy tranquilo, cuatro horas y media. Dos de la tarde, ponemos. Claro. La idea es estar llegando para comer, una. Estar ahí. Perfecto. Eso ahí no marca porque tenés ahí margen para hacer un poco de pachorra. Porque comiste y después comenzá a caminar. Y en ese día llegamos a las... Nos tomó seis horas. Seis horas. Nosotros con Mati nos miramos. Hicimos esa expresión. Sí. Bueno, empezamos a verlo. Bueno, calculemos tiempo. Pum, va. Tenemos seis horas hasta acá. Se va a replicar seis horas más. Bueno, y Mati me dice, che, hay un lugar que se lo conoce como el desierto de la Virgen, más playo, porque es de roca, una roca bien limpia. Dice Mati, bueno, ahí vamos a meter. Vamos a ver si aceleramos ahí, ganamos tiempo perdido. Vamos viendo. Hablamos con Gustavo Maidana, que era... Al estar ciego, decíamos, bueno, ¿cómo venís vos? Dice, vamos a meter un cambio. Diciendo, vamos... Hay unas imágenes que él va con una barra al costado. Dice, yo me voy a agarrar de la mochila de alguien. Ok. O sea, era el guía, en este caso el Mati hizo punta, y él agarró la mochila del Mati. Claro, con eso él va más seguro. Está igual. ¿Me entendés? Más rápido, sí, una técnica más rápida. Vamos a ir por esa técnica. Y vamos a ir probando. Entonces nosotros con el Mati decimos, empezamos a calcular, vamos, ta, 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 y vamos a estar llegando las diez de la noche. Muy de noche cerrada. El interno es todo a mano, paca, paca, o sea, frío, diez de la noche, en el champa, frío. Bueno, estamos listos. Empezamos con mirar. Trum, trum, trum. Había una de las chicas que iba con una aplicación al celu que le podía ir contando la cantidad de pasos que iba haciendo. Entonces nos permitía ir teniendo un... Calculando con más precisión. Calculando el tiempo de marcha. Che, llevamos tantos kilómetros o en tanto tiempo. Ok, pum, va. Y empezamos, íbamos, che, ¿y cuánto va? Y me dice, vos sabés que hemos hecho un kilómetro en treinta minutos. Sobre todo calculando la velocidad de la caminata. Te da... Eso era bueno o malo? Era bueno. Hice un rápido, porque vamos, che, Mati, vamos con tanto, pum, pum. Terminamos llegando a las ocho de la noche. ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una bomba. Perfecto. Creo que caminamos a... Antes de las ocho fue, porque fue la última penumbra que teníamos. Así usamos la linterna, la penumbra, un tranco, un poco. Sí. Y dijimos, chau. Nosotros con Mati dijimos, nunca más vamos a juzgar o vamos a, no sé, por una primera etapa. ¿Me entiendes? Bien. La primera etapa es conocerte, experimentar. Correcto. Después hay un aprendizaje. Sí, sí, sí. Y nos sacamos el sombrero. Después dijimos, bueno, a cumbre. ¿Cómo hacemos para analizar la tirada a cumbre? Porque vos llegás a dormir. Y después te levantás bien temprano y vas a la cumbre del champa. Y después volvés. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedemos con la primera parte o con la segunda parte? ¿Con cuál analizamos para la tirada? ¿Me entiendes? Y dijo el Mati, vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar con la primera parte. Bien. ¿Me entiendes? Porque el resto es ganancia. Claro. Tal cual. Entonces vamos con la primera parte y calculemos todo como si fuese a ir muy lento. Claro, perfecto. Seguramente todo eso se lo hubieran programado. Si lo hubieran programado, nada de eso se hubieran cumplido. Porque por lo general estas cosas son así, ¿no? Tal cual. Soltar y confiar desde el día hasta todo. Y para que la gente sepa cómo es el alojamiento, cómo es la dormida allí, cómo es el tema de la comida, cómo es eso, cómo se hace. Bueno, lo que se conoce como la base del Champaqui no es la base de la montaña donde llegan los autos. La base del Champaqui es un lugar en donde están los refugios, en donde todo el que va a ascender al Champaqui pasa la noche ahí. También se puede pasar la noche en carpa, pero la gran mayoría de personas que van con grupos organizados duermen ahí. Estos refugios son casas de personas que viven en el Champa desde hace mucho tiempo. Entonces son puestos humildes, por supuesto, paredes anchas, de ladrillo, de barro, de cemento. Actualmente, en los últimos años empezaron a acceder camionetas 4x4 a la base del Champa. Entonces víveres, algunos elementos de construcción llegan a través. Las construcciones se han ido modernizando un poco, pero principalmente son casas de puesteros que viven hace mucho tiempo. ¿Y para alojar a cuántas personas? Y tienen habitaciones. En el último tiempo con el crecimiento que ha tenido la actividad se han ido agrandando. Hay refugios y puestos que tienen capacidad para 100, 150 personas. Ah, la mierda. Muy grandes. Sí, sí, sí. Ah, está bueno. Pero de hecho son puestos que históricamente su economía era por el ganado. Claro. Cuidaban sus vacas, sus ovejas. El turismo les da una nueva otra posibilidad. Ustedes ya los conocen a todos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero hay muchos, han crecido una barbaridad los puestos. Hay puestitos chicos con capacidad para 20 personas y otros para 100. Qué bueno. Es increíble. Y ahí se come, se duerme y arranca. Ahí se come. Muy bien. Sí. Muy bien. Se merienda. Cuando llegamos a hora de noche con las linteras nos estaban esperando con el mate cocido con Yuyo. No. Pan casero y dulce. Imagínate lo que fue eso. Todo ahí es casero. El dulce, el pan, todo, todo, todo. Ay, hay una meri en cena. O sea, teníamos el pan acá y salió y hizo el pedido con cada... Ay, qué cosa increíble. Con la bologna. Es increíble. Es increíble. Bueno, qué buena experiencia. Con el programa todo bien, ¿no? Sí. Excelente. Hermosa. Muy bien. Hermosa idea y el apoyo que logran de todos lados. Vale aclarar que esto que se... Que lo filmamos estas imágenes que estamos viendo y de esta experiencia hermosa que tuvimos se filmó toda para que pueda también mostrarse. Para que salga en el programa. Sí, sí, sí. Pero a nosotros nos dejó mucho aprendizaje. A mí me dejó un aprendizaje muy grande con Gustavo Maidana que en una me toca poder guiarlo. Entonces, él se agarra en mi moche y yo le iba diciendo todo. Y entonces me freno y le digo ¿Te hablo de más? Y dice Mira, Luca, dice para enfrentar lo que yo tengo toda la información a mí me sirve. Poco, lo que sea. Si vos me describís. Y en un momento en esto que me iba contando es como que yo iba viendo todo pero yo no le iba diciendo. No le iba relatando. Porque cuando empezamos a hablar, hablar, hablar pasaron 10 minutos y bien yo iba con cuidado y yo le digo hace 10 minutos que yo no te estoy diciendo nada Gustavo. Me dice vos sabés que yo te leo hago el comportamiento. Vos cuando bajas tu mochila se mueve tus hombros bajan si hay una piedra hasta siento que vos estás levantando la pierna. Wow. O sea hace un tipo de lectura el terreno a través de los movimientos. Cómo desarrollan todos los otros. Y al último ya no hacía falta que le seas detallista porque antes era che, pente al costado Yuyo acá tenés esto. Parecía un navegante. Claro, claro, claro. Exactamente. empezamos a decirle de decir che, ¿querés que te cuente lo que yo veo? Le decía dale, me dice narrame. Entonces yo desde el desconocimiento yo le decía ¿vos te acordás de los colores? Sí, sí, sí. Yo hasta los 9 años sé los colores. Bien. Entonces yo digo bueno, hay grandes piedras acá tenemos muchas piedras y le decía por desconocimiento perdón, digo ¿yo te puedo hablar de metros, centímetros? Sí, porque yo los tengo en cuenta eso. Ah bueno una roca grande yo le decía 6 metros de altura y el costado cae hay una caída y yo digo no sé cómo explicar la caída entonces me empecé a aprender de que muchas veces hablamos para alguien que conoce de algo pero cuando le hablamos a un niño muchas veces no tiene ese conocimiento y eso también te ha significado a vos un gran aprendizaje digo en cuanto al poder descriptivo que uno tiene que tener cuando relata cuando relata porque a veces das como cosas sobreentendidas y no es eso me encanta lo que tenés en la barnita se dice una trenza ¿viste? Yo pensé que se había comido un criollo ¡Ay! ¡De qué! No, no, no Los amigos les decimos siempre lo mismo ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¿Cómo hacés vos? ¿Cómo es? Sí, yo le travisita y le meto ahí un tipo de arete Está viendo muchas series nórdicas Me encantó Es súper original Chicos, gracias por venir Gracias a ustedes Gracias Acaban de llamar de su casa vayan a dormir una vez Sí, sí Que nos están esperando La próxima Hacemos desafío con los chicos programa nos vamos nosotros Me gusta la idea Ojo que nos lo tomamos pecho Pero todo el equipo Chau Chau